¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy saludo con mucho gusto al doctor en Desarrollo Regional Luis Enrique Fernández, quien desde hace 10 años ha acompañado procesos de ordenamiento del territorio en pueblos originarios y actualmente es coordinador de la Licenciatura en Gestión Territorial e Identidad Biocultural que la UAP imparte en Quetzalán. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, gracias por invitarme. Doctor, háblenos sobre las características de esta licenciatura y de por qué se trata de un programa innovador y socialmente pertinente. Sí, bueno, hace más o menos unos 10 años, 12 años, se inició un proceso de ordenamiento territorial aquí en Quetzalán y fue un proceso muy interesante porque se realizó a partir de un conflicto social local que tenía que ver con gestión del territorio, que era la llegada de proyectos que en ese entonces se llamaban proyectos o megaproyectos que en realidad después con el tiempo nos dimos cuenta que eran pequeños proyectos que afectaban el tema del agua, que afectaban el tema de la tierra y que efectivamente iban a tener un impacto muy importante en la cultura local. Y estos proyectos tenían que ver principalmente con desarrollos turísticos, con grandes hoteles, etc. Entonces, en aquella época hubo una molestia social, se reunió muchísima gente, le hizo una solicitud al presidente municipal en turno para que hiciera el ordenamiento. Y se vino entonces un proceso muy interesante en donde precisamente la UAP, a través del CUPREDER, que es el Centro Universitario para la Prevención de Desastres, actuó como institución consultora y que me parece que con mucha sensibilidad logró generar diagnósticos en las comunidades, con las autoridades, con los distintos actores sociales, tanto comerciantes como gente que se dedicaba al turismo, como productores, etc. Generó una serie de diagnósticos y a partir de eso se emite el ordenamiento territorial en el 2010. Y una de las grandes solicitudes que había era formar personas jóvenes que tuvieran la capacidad de gestionar el territorio. Y entonces, como nos damos a la tarea, un conjunto de investigadores de diseñar una carrera. Pero tenía que ser una carrera que partiera de un contexto local, que eso lo hace, en primera instancia, pues inédito, no solamente para la propia universidad, sino para muchas universidades. Es decir, construir programas de formación de jóvenes que partan de realidades sentidas a partir de ejercicios de reflexión local. Y así es como surge esta idea de hacer una licenciatura que tuviera, además, no solamente este asunto a partir de los problemas locales, sino que también reconociera el ámbito pluricultural que estábamos viviendo. Y es así como diseñamos una licenciatura que tenía que ver con, por un lado, la gestión del territorio, pero además no con el enfoque tradicional de hacer sistemas de información geográfica y a partir de la política pública, sino a partir de qué es el territorio desde la construcción local, con los pueblos originarios, y como ustedes saben, en la sierra oriental prácticamente el 60 o 70% de las personas, su lengua materna es el náhuatl o el tutúnacú. En el caso particular de Coetxalan estamos hablando del 75%. Entonces, tenía que considerar esta variable, la variable, digamos, cultural, pero también tenía que considerar una realización ambiental que tuviera que ver con lo que la gente ha transformado históricamente y construye el concepto de biocultura. Y entonces, como se empieza a gestar esta nueva idea de una persona o profesionistas que pudieran abordar el territorio, pero con un enfoque biocultural que permitiera, a partir del diálogo de saberes, construir las nuevas formas de vivir en una tensión entre, digamos, el mundo occidental y el mundo tradicional. Por otro lado, también se reconoció que las licenciaturas basadas en disciplinas pues no respondían a las necesidades locales. Y fue como se adoptó el sistema modular que lo que hace es abordar la formación de jóvenes a partir de problemas locales que tuvieran que ver, evidentemente, con la gestión del territorio. Que la gestión del territorio no es de una sola disciplina, sino tiene que ver con muchas disciplinas, la biología, la agronomía, la sociología, la geografía, pero también con los saberes locales, es decir, la milpa, la cahual, la manera de producir en el traspatio, las celebraciones que tienen que ver todo esto. Y por otro lado, con una mirada, digamos, desde la complejidad, es decir, desde la interdisciplina o la transdisciplina que permitiera este diálogo de saberes, y que los jóvenes que egresen de esta carrera tengan esta visión compleja que echando mano de las disciplinas especializadas con toda la lógica tecnocientífica, pero también en diálogo con los saberes locales, fuera por poner proyectos que vayan, digamos, generando las nuevas, lo que yo llamaría, procesos de innovación biocultural que atiendan asuntos de producción, pero también de comercialización e intercambio, respetando evidentemente los saberes locales. Y así es como se construye. Esto para la universidad, desde luego, es inédito porque prácticamente todas las licenciaturas pues están basadas en disciplinas. Y desde nuestra perspectiva nos parece que la vida no son disciplinas, la vida son vivencias, son teorizaciones basadas en el sentido común, pero también relativas a los saberes tecnocientíficos. Entonces, ¿cómo resolver estas cosas? Pues abordando problemas reales en donde los jóvenes y los docentes vayan, en la medida en que se van enfrentando, resolviendo. Y en esa medida se va aprendiendo. La Sierra Norte, como muchas otras regiones en Puebla y en el país, sufre los efectos negativos de acciones destructivas como la tala, la contaminación del río, el agotamiento de la tierra. ¿Qué proyectos han realizado los estudiantes de este programa para enfrentar esta problemática en sus comunidades? Cada módulo está construido a partir de un problema eje, un problema que va, digamos, rector, que va orientando la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que, digamos, no son problemas que sacamos un libro, sino que son problemas locales. Son problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con los problemas que la propia gente va expresando y que vamos abordando. Entonces, los jóvenes van abordando problemas locales y cada módulo y cada nueve semanas generan un pequeño proyecto de investigación. Entonces, por ejemplo, han hecho trabajos con los que se dedican a hacer panela, los que tienen trapiches, que es una actividad que está cayendo en desuso por la sustitución con el azúcar refinada. Entonces, lo que hacen ellos es hacer un inventario de cuántas personas se dedican a la panela, qué tipo de instrumentos utilizan, qué tecnología utilizan, cuáles son los problemas que tienen, por qué tienen el problema de ser cada vez más difícil la venta de la panela o del piloncillo. Y, por otro lado, ven todas las características del alimento desde la perspectiva de salud, desde la perspectiva de su uso en la cocina, etcétera. Y hacen una pequeña propuesta a los paneleros, por ejemplo, decían, ¿saben qué ustedes? Son 13 paneleros en todo el municipio. Lo que tenemos que hacer es posiblemente una asociación de paneleros que permita discutir su problemática y a partir de él, la suma, es decir, de la colectivización de sus actividades, proponer actividades que enfrenten mejor el mercado, que resuelvan problemas de orden tecnológico, etcétera. Ese es solamente un ejemplo. Y eso lo hacen en un periodo de nueve semanas. Cuando uno está aprendiendo a través de la intervención de problemas reales, es inevitable que acabe uno proponiendo cosas. Más allá de la inexperiencia o no de los jóvenes, al ser acompañados por especialistas, ellos van aprendiendo también sobre la propia práctica. Porque así es como aprendemos en esta licenciatura. Ahora bien, doctor Fernández, el programa también contribuye a la conservación de las lenguas originarias. ¿Por qué es importante rescatar estas lenguas que forman parte del patrimonio cultural de nuestros pueblos? Nosotros trabajamos a través de módulos de muchas horas a la semana en donde vamos abordando el tema de la lengua. Y, de hecho, el tema de la lengua se aborda prácticamente cada módulo. ¿Por qué? Porque discutimos algunos conceptos básicos en náhuatl. Es decir, lo importante no es aprender el náhuatl. Bueno, que sí lo es. Lo importante es cómo usas en la reflexión la lengua. Porque la lengua es el crisol de la cultura. Es decir, es donde construyes pensamiento o donde expresas pensamiento porque es donde efectivamente es el diálogo. De saberes que no solamente tiene que ver con el tema de lo que se habla, sino tiene que ver con lo que se dibuja, con lo que se expresa en las celebraciones, etc. Es decir, es mucho más complejo cuando uno habla de las lenguas que solamente hablar. Por eso es tan importante que los estudiantes aprendan a formular, no solamente en castellano, sino aprendan a formular preguntas también en su lengua materna. Y, entonces, así es como abordamos el aprendizaje de las lenguas locales. No con asignaturas, sino con una reflexión, un trabajo intelectual que permita construir ideas a partir de ciertos vocablos, palabras, con funciones. De hecho, el náhuatl y otras culturas locales tienen la gran virtud de ir construyendo cotidianamente palabras que le van dando sentido en el momento que se colectivizan. Ahí es donde lo que dice Moscovici sobre el tema de las representaciones sociales, en donde el sentido común es utilizado para construir conocimiento, que se hace a través de una colectivización, es decir, discutir, y en donde la experiencia empírica se va validando a partir de, obviamente, repeticiones, que en algo se parece también al pensamiento tecnocientífico. Tengo una última pregunta. ¿Considera que esta experiencia que se está desarrollando exitosamente en la UAB puede replicarse en otro tipo de programas académicos? Claro que sí. En el momento que un programa cambia su enfoque, su óptica del proceso de enseñanza-aprendizaje, de la disciplina, que es no otra cosa más que una camisa de fuerza epistemológica, a el abordaje de los problemas a resolver y que desde ahí es donde se aprende, desde ahí es donde se abreva y se quita una serie de ataduras que nos vienen desde la época de Napoleónica, que es la secuenciación del conocimiento. El conocimiento no es seriado. Tú puedes ir aprendiendo y vas profundizando en la medida que vas aprendiendo. Si necesitas, digamos, ciertos márgenes de movilidad, porque estamos en una institución, la institución tiene reglas, tiene procesos administrativos, hay una serie de cosas, pero me parece que sí hay formas de hacerlo cuando somos capaces de transformar más nuestra manera de entender cómo los jóvenes o los niños aprenden. Entonces, claro que se puede, pero implica, digamos, romper ciertas estructuras, romper cierta... la misma postura del profesor o el papel del profesor debe de romperse y debe ser un acompañante. Yo todos los días aprendo con mis estudiantes. Es impresionante, ¿no? Lo que ellos te pueden dar con su opinión, con su vivencia, ¿no? Porque partimos de ahí, de lo que ellos viven, de lo que ellos sienten, de lo que ellos aprenden. Lo cual, insisto, no quiere decir que no tengamos que... porque estamos dependiendo de que el estudiante realmente haya leído, realmente haya analizado, haya hecho sus marcos, sus cuadros mentales, para el día siguiente poder discutir. Si no, no discute uno nada. Porque esto nosotros aprendemos a partir de la argumentación. No tratamos de no repetir el discurso de otros, sino utilizarlo para poder construir nuestros propios marcos de referencia y poder discutir. Eso es. Y ahora es lindo hacerlo también en otra lengua. Porque aquí los libros son caminantes. Agradecemos mucho, doctor, que nos haga partícipes de este programa. Es bueno que el auditorio conozca este tipo de alternativas en donde el abordaje educativo se hace, como usted dice, desde otra mirada, desde otro punto de vista, con maestros que son acompañantes del aprendizaje, con alumnos que aprenden a gestionar también su propio aprendizaje y que son capaces de trasladar el conocimiento a la solución de problemas reales. Realmente muy interesante. Y para terminar, quisiera yo decirle que en la Universidad para Adultos buscamos siempre alentar el gozo de la lectura, justo lo que acababa usted de mencionar. Por eso, antes de despedirnos, ¿podría compartirnos qué es lo que está leyendo actualmente? Bueno, acabo de terminar el libro de animales a dioses de Aray, de Aray. Es un librazo. Léanlo, léanlo, disfrútenlo. Es fabuloso. Yo soy muy dado también a leer este... Ah, bueno, y muy contemporáneo, pues, ¿no? Se habla de lo que pasa hoy, ¿no? Inclusive van a encontrar muchas respuestas al problema de la pandemia, ¿no? leyendo a Yuval Noah Aray, ¿no? Por cierto, tiene varios libros, no solamente, pero este yo creo que es la folla de la corona. Está muy bonito. Otro, otro, yo soy muy dado, yo siempre me pregunto de dónde venimos, qué nos pasó, por qué hoy nos comportamos. Entonces, tiene ya algunas semanas que retomé un libro que nunca he podido terminar, que es La historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo y cada vez que lo empiezo a leer encuentro encuentro muchas, es crudísimo, ¿no? Porque yo nunca la había leído tan como ahora lo leo con los referentes que tengo ahora y es crudísimo, ¿no? Es como cuentan un soldado, ¿no? Cómo sufre la guerra, ¿no? Entonces te habla de que estuvo en Campeche y le metieron cuatro flechazos, ¿no? Y sobrevió, ¿no? Y luego que fue no sé dónde, es impresionante, yo se lo recomiendo y es una lectura que hay que hacerla despacio, ¿no? Y así es como yo lo he hecho, ¿no? Esta lectura y por último una que yo recomiendo también que se llama Yo de la peor, ¿no? Que escribió Mónica Lavín y que escribe, es la historia, ¿no? Contada de 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 Juan Inés de la Cruz, ¿no? También es es una, es un texto muy bello, es una, es novelado y vale la pena, ¿no? Yo también se lo recomiendo muchísimo, ¿no? Y yo siempre les recomiendo leer algo un poquito más que técnico que nos interese, algo más novelesco, ¿no? Y algo que nos ponga siempre en perspectiva de lo contemporáneo, ¿no? Este, yo creo que siempre eso nos va comunicando, nos va poniendo y más cuando ya tenemos cierta edad, este, en donde ya lee uno a partir de la experiencia, ¿no? Ese es diferente, ¿no? Así es que bueno, esas son mis tres recomendaciones. Las tres responden justamente a los tres aspectos que la lectura puede otorgarnos y que acaba usted también de mencionar, así que le agradecemos mucho tres textos magníficos los que menciona. Muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.